¡Cancho los arcángeles! ¡Su jinete! ¡Canchorrito Junior de Capitrón San Francisco de Asís! ¡La mano diestra! ¡Se acarga! ¡Está tomando los petales! ¡Listo el hombre que deja la puerta! ¡Aquí estamos! ¡Camporon y pueblo! ¡Y ahí empieza el calor! ¡Ahí va! ¡El jinete pelea! ¡El jinete en la lucha! ¡Vaya todo! ¡Sale fuerte! ¡El jinete en la lucha, en la pelea! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Qué barbaro! ¡Qué barbaro! ¡Es un demonio!